Le di cuenta de todo el mundo, hoy me puse para lo mío, para lo mío, para lo mío, para lo mío, para lo mío. Tu mangas conmigo, no lo creo, 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 no lo veo, 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 así que tú más tú más eso, tú más eso, tú más, tú más eso. Tú más eso, tú más eso, tú más tour. Toma eso, toma eso, toma esooncep turmoil Yo me riquezリr regulard ываетo Que yo te dijo en espera Chilin tranquilo Chilin chilin tranquilo Lle digo a nato el mundo hoy me puse pa lo meo Chilin tranquilo Chilin chilin tranquilo Lle digo anda a nato el mundo hoy me puse pa lo meo Malo mío, 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 malo mí Tu me toma eso Tumba eso Yo te sorté, tú todavía no te dado cuenta No te dado cuenta, que yo te deje en espera Chilin tranquilo, chilin, chilin tranquilo, le digo anda a todo el mundo y me puse pa' lo mío. Tu mangas conmigo no lo creo 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 no lo veo 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 si que tumba tumba eso, tumba eso, tumba tumba eso, tumba tumba eso. Tu mangas conmigo no lo creo 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 no lo veo 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 si que tumba tumba eso, tumba eso, tumba tumba eso, tumba tumba eso, tumba tumba eso. El London en la casa. ¡Bien con producidera! Tengue promoción la jefatura, comandante récord. Tonto del otro mundo urbano, la jaiba en el kitipo, el tonto. Airo Casula, malocorita.com, calzado basado en los únicos zapatos que están a la moda. Jason, Don Romeo, el chulo, el chulo de la media. Ya. 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 Y con las vagamundas tienen que estar con los vagamundos Con unos demasiado bacanos